Hola que tal gente, hoy vamos a reaccionar a es un honor ser mexicano así recuperamos nuestros territorios en Cusa y no te enamores que yo ya no estoy jugando, estamos generando de así y ahora me tengo que estar soltera go a ver los seres humanos más chingones para que no me hace copiador, espérate hostia tío por el copi, copi, copi que puede ir a ver los seres humanos más chingones viva el México cabrones viva México hoy celebramos la independencia de México así que el día de hoy vamos a dar un repaso por algunas cuestiones por las cuales ser mexicano debería de ser un gran orgullo por ejemplo sabías que actualmente México está reconquistando el canal de quienes protegemos de Mister Cracks o de Mister Cracks oye mira acá lo vemos los territorios que perdió con Estados Unidos así festejamos la independencia de México todos hemos escuchado sobre el viaje a la luna o los creadores por el copi por el copi claro pero pero quistando los territorios que perdió con Estados Unidos así festejamos la independencia de México todos todos hemos escuchado sobre el viaje a la luna o los creadores de automóviles pero ¿te habías puesto a reflexionar que nuestro país le ha heredado al mundo cientos de cosas hermosas? las cuales terminan por hipnotizar a cualquier extranjero con esa magia de ser mexicano un pueblo con la gente más trabajadora del planeta de la gente más alegre que a pesar de las adversidades salimos adelante con una sonrisa pero sobre todo de los países más patriotas del planeta porque como no estar orgulloso de este gran país llamado México este país que está en el ombligo de la luna pero que levanta vuelo como su águila real así que déjame contarte como mientras muchos países conquistan a otros mediante la fuerza México conquista al mundo con su calidez, con su comida, su música, su cultura pero sobre todo con su gente la cual puedes reconocer en cualquier parte del mundo ¿listos? comenzamos México lindo y querido a la reconquista del norte de México 1848 ese fue el año en el cual México perdió los estados se firmó la paz, mira 1848 ese fue se firmó la paz México perdió los estados de California Nuevo México, Utah, Nevada Arizona, Colorado y parte de Oklahoma, Kansas y Wyoming y muchos estadounidenses han dicho durante décadas que nuestros paisanos emigran a su país que cada vez son más los mexicanos que invaden los Estados Unidos pero que pasaría si te dijera que esto no es así lo que pasa es que nuestros paisanos son esos guerreros aztecas esos guerreros águila que dejan México lindo y querido y se van a sufrir comenzando una vida desde cero con cientos de peligros y esos paisanos que se van a Estados Unidos que son nuestros héroes sin capa no migran a Estados Unidos sino que sin disparar una sola bala recuperan día a día nuestros territorios que algún día volverán a ser mexicanos de hecho si no me crees según datos del censo del año 2021 y del Pew Research Center en ese año había cerca de 38.5 millones de mexicanos cifra que incluye a mexicanos nacidos en México también como descendientes de mexicanos en los Estados Unidos siendo así la nacionalidad con más personas en el vecino del norte y que en la actualidad equivale al 12% de la población total de los Estados Unidos pero a que no te imaginas en que estados hay más mexicanos pues debes de saber que California encabeza la lista con cerca de 12 millones de mexicanos teniendo una población total de 40 millones es decir la tercera parte de California es mexicana Texas le sigue con casi 11 millones de mexicanos donde Texas tiene una población total de 31 millones es decir 37% de Texas es mexicana Arizona cuenta con 2 millones de mexicanos pero son casi todas las tierras que eran de México ahí están tal es de 7.5 millones de habitantes es decir 27% de Arizona es mexicana Illinois cuenta con casi 2 millones de mexicanos este estado tiene una población total de 13 millones es decir 15% de la población es mexicana Colorado aquí hay casi un millón de mexicanos este estado tiene una población de 5.9 millones de habitantes es decir un 17% de la población es mexicana Nuevo México aquí obviamente había que darle honor a su nombre pues casi la mitad de la población es mexicana pues hay unos 900 mil mexicanos en un estado de 2.2 millones de habitantes es decir un 40% siendo el estado con latinos de Estados Unidos Nevada en este estado hay poco más de 700 mil mexicanos en un estado de 3.2 millones aproximadamente es decir un 22% de la población Florida un estado que realmente pertenecía a España cuenta con casi 800 mil mexicanos esto en un estado de 23 millones donde representan el 3.4 de la población de la Florida así que como puedes darte cuenta y si lo vemos desde otro punto de vista realmente nuestros paisanos mexicanos que se van a los Estados Unidos no están invadiendo nada sino que simplemente están recuperando parte de lo que en su momento fue de México porque de hecho nuestros paisanos no están poblando estados como Washington como Nueva York etcétera sino estados que están en la parte fronteriza con México y de esa forma están tratando de recuperar lo que alguna vez perdimos hace 176 años sin embargo hasta este punto mis hermanos que viven en los Estados Unidos que son de México y se fueron a los Estados Unidos que son hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos Póngame en la parte de los comentarios ¿Ustedes le inculcan la cultura mexicana a sus hijos? ¿Sus hijos hablan español? ¿Hablan solamente inglés? ¿Hablan los dos idiomas? Déjenmelo saber en la parte de los... Yo creo que hablan los mayores dos idiomas Siempre Puede ser, puede ser que sí Porque siento que hay muchos hay muchos que por ejemplo que hacen música que son americanos pero como Becky por ejemplo mira Ahora... Pero hablan español Comentarios Número 2 Así celebran a México en el extranjero De hecho un privilegio que tienen muy pocos países del mundo es que algunos de los países más poderosos más importantes a nivel mundial iluminen algunos de sus... No, obviamente también hay muchos mexicanos que olvidan como... como Ángela que dijo algo así de México como... este... estos muchachos de Yariza ellos que dijeron eso Claro, claro Pasa mentira, eso es normal y creo que le pasa a... Hay en todos lados ...algunos de sus edificios más representativos en honor a la bandera de México en honor a México porque de hecho debes de saber que eso no le pasa a todos los países del mundo México es de los pocos que aparecen sus banderas en muchos países del mundo y deja que te cuente algunos de estos ejemplos Estados Unidos Evidentemente por todo lo que te cuento de nuestros paisanos en los Estados Unidos muchos de los edificios de Estados Unidos se iluminaron con la bandera mexicana Ejemplo de ello fue el Empire State en Nueva York La gente se acercó a celebrar el día de la independencia mexicana una gran celebración de la independencia mexicana en Chicago también tenemos a Canadá con las cataratas del Niágara Estas en Vancouver y este 15 de septiembre te quieres unir a la gran celebración de la independencia de México La Torre Eiffel de París en Francia El Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil La Embajada de México en Catar El Palacio de López en Paraguay El Puente Slasko-Tabrowski sobre el Río Bístula en Polonia El edificio más alto del planeta es decir el Burj Khalifa en Dubai También el rascacielos más importante de Colombia Además de que no podemos dejar pasar por alto que las fiestas patrias mexicanas se celebran en muchos países donde hay comunidades de mexicanos como por ejemplo la más famosa en los Estados Unidos donde nuestros paisanos salen a las calles a celebrar las fiestas patrias ¡Qué bonito eso! Además de que no podemos olvidar muchos Sí, no sé por qué Otros países alrededor de todo el mundo como Rusia, Italia, como España donde también nuestros paisanos se reúnen, se juntan, hacen convocatorias y celebran al puro estilo mexicano en todo el planeta ¡México, viva! Grito de la independencia en Moscú Así celebran los mexicanos el día de la independencia en Países Bajos Esta mexicana en Barcelona Sin embargo, mis hermanos, ¿qué nos da más gusto a los mexicanos? que nuestra cultura se le pegue a los extranjeros y es que cada vez podemos ver más gente del exterior no solamente de Europa y de Estados Unidos sino de cualquier otro país de Sudamérica, de Asia de cualquier parte del mundo los cuales realmente cuando llegan aquí y cuando conocen, se empapan de la cultura mexicana se enamoran Es agradable Es agradable Hay mucha gente Es agradable Es agradable Sí, muy agradable ¡Viva México! Pero tú estás tan hermoso hay tanta gente que parece como que hay un ambiente diferente Yo como rusa adoro las tradiciones mexicanas y uno de mis favoritos es la celebración del día de la independencia From the heart of Mexico City dices el grito de independencia ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Extranjeros se conmocionan en el grito de la independencia cuando le preguntan ¿Qué le pareció México? ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque como México no hay dos Si no me crees dígame que otros países del mundo tienen toda esta magia esta calidez que logra enamorar aún a nuestros hermanos extranjeros En verdad México es fuerte como país Sí Muy fuerte, imponente Así que por esto y mucho más soy orgullosamente mexicano ¡Viva México! 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 Algo que debes de saber es que este grito fue un poco diferente, pues fue una gran multitud a darle una gran despedida de más de 200.000 personas en una plancha del Zócalo Llena al presidente López Obrador. Y este al ser su último grito de independencia, al sentir el cariño de la gente, estuvo a punto de hacer llorar al presidente. ¡El Zócalo, el 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 Zócalo. Pero no solo el presidente estuvo a punto de llorar, sino muchas personas que fueron al Zócalo a mostrar su cariño al presidente, quienes también estuvieron a punto de derramar sus lágrimas. Sentimos que se vaya, sentimos que termine. El único presidente que ha visto por la gente de abajo, la gente pobre y tocó la corruzo. Es el primer hombre que nos da confianza. Fue bien presidente porque mucha gente... Incluso personas que vienen desde los Estados Unidos. Ahora vengo desde Colorado, Estados Unidos, especialmente a este evento. Sin embargo, todo esto fue en la noche del 15, pero como ya es costumbre, en México el 16 se llevó a cabo el desfile militar de México. Es así como en esta ocasión se dieron cita cientos, miles de soldados, personal del ejército, armada, etc. Incluso hasta un caballo le hizo reverencia al presidente Obrador. De hecho, debes de saber que esta parada militar o desfile militar duró aproximadamente 3 horas. Que contó con 32 bandas de guerra, casi 16 mil efectivos de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. 6 asesores externos de países amigos, 143 soldados honorarios, 115 charros y civiles. ¿Qué es lo que tiene esa información, no? 753 vehículos terrestres, 92 aeronaves, 21 embarcaciones, 449 caballos, 111 canes. Además de 20 aves que entre águilas y halcones. Además de que no podemos... México tiene un águila, o sea, lo representa. Vamos a olvidar la asistencia de miles de mexicanos. Desfile en el cual hubo de todo, contando con memes, la asistencia de Cristian Odal y Ángel Aguilar. La cual fue muy polémica, ya que se encontraban en las gradas de invitados especiales. ¿Qué les parece estar aquí? Participando en este desfile, también varias mega obras de la 4T, el Banco del Bienestar, Mexicana de Aviación. También estuvo al lado del presidente, la futura presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Quien cabe mencionar que hace unos días, también se hizo viral por su aparición en el colegio militar. Haciendo memes al respecto, comparando esta escena con Star Wars o Game of Thrones. En un discurso de Daenerys Targaryen. Lleven el niote y no joten las cintas. Seamos sabientes y libidas. Además, debes de saber que en el templete acompañaron al presidente su esposa, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Además de altos mandatarios de las Fuerzas Armadas. Así que como puedes darte cuenta, ser mexicano es un regalo invaluable. De hecho, ser mexicano está por encima de todo lo demás. Está por encima de tus creencias religiosas. Tampoco importa de qué partido político seas, izquierda, derecha. También ser mexicano está por encima de eso. De tu clase social, el color de piel. De tus gustos personales, del estado en el que vivas. No importa si vives en México, si vives en Estados Unidos, en Suiza, en Dinamarca, en Australia, en Guatemala, en cualquier país. Ningún mexicano, por muy lejos que esté de su país, jamás dejará de ser mexicano. Mega bello y gigante. Gigante. No, mira eso, qué bello. También no podemos olvidar que vivimos en uno de los países más hermosos del planeta. Teniendo todo tipo de climas, las playas más hermosas del mundo. Si quieres desierto, hay desierto. Nieve, hay nieve. Si quieres las ciudades coloniales, las hay. Si quieres pirámides, también hay. Siendo uno de los pocos países que tienen pirámides. No necesitas ir a Egipto, las tienes en México. Y es por eso que también México es uno de los siete países más visitados de todo el mundo por esto. Despierta, que estás en una tierra. No, y... Día de los muertos. Más calentura. Date cuenta que México, por ejemplo, Cusco tiene muchas estructuras parecidas a cambio acá, como esta. Sí, como esta, sí. Pero ahí tiene Machu Picchu también, o sea, que tiene cosas parecidas a México. Venga, siento que México y yo podemos ser uno. Qué bello. A ver, se digne, ¿no? Venga. Mira eso. Hay mucha cultura, ya. Y sí, aunque muchos países quizás nos quieran hacer de menos, quieran hacernos pensar que no somos grandes, pues muéstrales que también somos potencia en entretenimiento. ¿Sabías que Bésame Mucho es una de las canciones más versionadas en español? Sí. ¿Ves? ¡Bezame mucho! Yeah. ¡Bésame! ¡Bésame mucho! ¡Bésame mucho! ¡Bésame mucho! de un maguey, tu nombre ¿me sabes? si esta canción, el nombre necesito saber el nombre como que se tiene mucha transmite demasiado esa canción no sé si a ustedes les pasa pero yo siento que comienzo ese arrepentimiento y tú sientes algo así como que en la estrecha sabes lo que tú me haces esta canción es más actual por eso se siente esa es buena se escuchan voces de voluntarios yo no escucho nada en el año 2000 Alejandro González Iñárritu estrena Amores Perros pues ahora si mi querido Carlitos que el problema es tan mio como suyo peli que viene, tienes que verla es fuerte y si tal vez aún no lleguemos al video así fue de Juan Pablo Abril oh pero si somos buenos en Valle de Grades Canelo fue antes que Canelo tremendo caos de Canelo y hay que verla que lo perdió todo pero que a la vez lo ha ganado todo me halla oro pero dice que esa es la versión de Isabel Pantoja en el Palacio de Bellas Artes yo tampoco sé como sabe tanto de oro de Osmar Olvera en la prueba del trampolín de un metro en la selección mexicana obtuvo su máximo triunfo internacional al proclamarse campeón de la Copa Confederaciones eso es increíble por nuestro tiempo así que ahora que ya sabes que somos de sangre guerrera de sangre triunfadora de sangre milenaria la sangre de los primeros hombres corre por nuestras venas nuestros antepasados hicieron las pirámides más grandes de América nuestros antepasados fundaron una ciudad sobre el agua ahora mismo nuestra generación está haciendo historia llevando a México a un lugar nunca antes visto y nuestros hijos y nietos lo llevarán a la cima mundial y es por eso precisamente que como mexicano jamás podemos agachar la cabeza contra ningún otro país porque somos fuertes somos ganadores somos poderosos somos de las mejores culturas del mundo de las civilizaciones más antiguas del planeta y por eso y mucho más ¡Viva México! ¡Viva México! la nostalgia al escuchar sobre su cultura sobre cómo aman a su país o sea, increíble de verdad me hacen sentir ese amor por México también aunque yo no haya nacido allá así que me encuentro mucho pero algún día vamos a ir siempre lo decimos pero algún día vamos a ir porque siento que es una cultura muy familiar sí, claro, me muero por ir me muero cuando vayamos chicos esperemos que sea pronto nos van a ver por ahí y vamos a juntarnos con Mr. Cracks ¡Nos vemos chicos! ¡Seguemos un video!